¡Porque seguimos creciendo! ¡A flor de cumbia! No es un dolor, cariño mío, decírtelo, ya no me busques ni me llames más amor No llores, cariño mío, perdóname, ya encontrarás otro querer y serás feliz Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy ¡Viva Bolivia para el mundo! ¡A flor de cumbia! No es un dolor, cariño mío, decírtelo, ya no me busques ni me llames más amor No llores, cariño mío, perdóname, ya encontrarás otro querer y serás feliz Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Triste final para ti, triste final para ti, triste final para mí, olvidarnos mejor será hoy Adiós, 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 ad ¡Suscríbete!